61 años han pasado para que Madrid volviera a tener una imagen como esta. La tormenta Filomen está causando importantes estragos. Tres personas fallecidas, más de 600 carreteras que han reportado inconvenientes y múltiples incidencias. La Comunidad de Madrid ya ha confirmado que la docencia estará suspendida el lunes y el martes de la próxima semana y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas también tiene suspendidas sus labores debido a la nieve y a la poca visibilidad. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hablaba en su comparecencia hace unos minutos de que todavía quedan horas del temporal, por lo que hay que extremar las precauciones.